En la oscuridad te vuelvo a encontrar Gime mi acordeón, se parece un llanto Cuando dice adiós, ella no hay más voz Sin saber por qué, la fuiste en un sueño Cuando dice adiós, ella no hay más voz Y al recordar, vuelve tu canción Tu música de ayer, tu amor y tu emoción El eco de tu voz, enseñándome a vivir En la soledad te vuelvo a encontrar Y escucho tu voz, tus palabras sabias Yo tu carta soy, sé tela en mí Sin decir adiós, te me fuiste lejos Y escucho tu voz, tus palabras sabias Y al recordar, vuelve tu canción Tu música de ayer, tu amor y tu emoción El eco de tu voz, enseñándome a vivir A vivir, papá A vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir, a vivir